Amores, dolores y dineros No pueden estar secretos Exactamente, estoy feliz de estar contigo una vez más, Gemma Garoa Quien como dice el dicho, bienvenida, ¿cómo estás Gemita? Contenta, muy contenta de estar aquí trabajando, visitándolos Con un personaje y una historia bien padre Sí, ahora te tocó de... Mala, ahorita nos platicas Pero antes dime, ¿qué significa este dicho para ti? Híjole, pues es una historia Que cuando la empecé a leer Como que el dicho decía, ¿de qué se tratará? No me imaginaba una historia, ¿no? Tan así, clara Y ya que lo empecé a leer, dije, ah, ok O sea, ¿cómo a veces la ambición y esas cosas te llevan a... O sea, se te borra lo que está bien y lo que está mal Con tal de tener un objetivo Y a veces cometemos muchos errores que no tienen remedio, ¿no? Entonces está cañón Tal cual, y eso es precisamente lo que le pasa a tu personaje Platícame, ¿qué es? Sí, mira, me llamo Elvira y soy la novia de Peter Bueno, según yo estoy enamorada de él Y todo el mundo cree que sí es cierto Y soy muy buena y todo Pero al final de cuentas, como lo dije hace rato Soy una chica muy ambiciosa Que quiere tener dinero Que quiere vivir bien Que anda con él por interés Porque él tiene una boutique Y ella ya se siente la dueña de la boutique, ¿no? Entonces llega al extremo de que manda a secuestrar a la hermanita O sea, a mi cuñada Y entonces pide el rescate Y está ahí de metiche Ay, junto en el dinero Ay, sí, uy, no, sí, no No le abren a la policía, ¿ya sabes? Entonces es un personaje bien complejo Porque pues en realidad los malos No creo que sepan que son malos La gente mala, por ejemplo, no sé Un ejemplo, los asesinos en serie No creo que sepan que están haciendo algo mal Según tú estás como haciendo algo que quieres hacer Como yo, tener dinero Y no le va a pasar nada Ya sabes, la voy a secuestrar No pasa nada Y junto mi dinero Pero no, no ese es el punto El punto es hacer las cosas bien Pero sí se pone bien complicada la situación Muchísimo, como dices Hay que buscar hacer las cosas bien Claro que hay que tener objetivos en la vida Pero pues luchar por ellos Y no buscarlos de la manera fácil Así que invítanos a ver el capítulo, Gemma Sí, los espero Va a estar súper divertido Hicimos un muy buen equipo Y estamos muy contentos con esta historia Y ojalá les guste Ojalá que sí Los esperamos, amigos Y recuerden que hay tantos dichos Como historias Bye, bye